Más de 550 vecinos de todas las edades participan en el Día del Pedal Memorial Pepe Bravo. Dos recorridos, una gincana infantil y el sorteo de regalos conformaron el programa de una jornada que ha cumplido su vigésimo primera edición. El Día Internacional del Pueblo Gitano, conmemorado en la localidad con actividades para los más pequeños y la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación Los Corales. La Biblioteca Municipal acoge la presentación del quinto libro de Luis Martínez, Luis el Maestro. Por si fuera poco, es el título del último trabajo por el momento de este ilustre vecino de Alaurín el Grande. El PP presenta a los miembros que componen la lista con la que concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo en Alaurín el Grande. El acto fue el sábado en el teatro. La Cofradía de la Santa Veracruz presenta el cartel del Día de la Cruz 2023. Se trata de una composición del fotógrafo alaurino Manuel González. Y en deportes, el Alaurino empató a uno en Atarfe, mientras que el club de baloncesto mantiene el liderato tras vencer en casa al Almayate. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es lunes 17 de abril. Más de 550 vecinos de todas las edades participaron ayer en la vigésimo primera edición del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo de Alaurín el Grande. El Polideportivo Municipal fue salida y meta de esta jornada de carácter familiar, que también contó con una gincana para los más pequeños y que culminó con el tradicional sorteo de regalos entre los propios participantes. Casi con puntualidad británica, a las 11 y 5 minutos de la mañana culminaba la cuenta atrás que daba el pistoletazo de salida a la vigésimo primera edición del Día del Pedal de Alaurín el Grande, momento en el que los más de 500 vecinos y vecinas y algún que otro visitante iniciaban uno de los dos recorridos establecidos en esta jornada, uno de 5 kilómetros para los menores de 12 años e inexpertos y otro de 11 para los veteranos. Y es que precisamente el objetivo de esta jornada no es la competición sino disfrutar de un día en familia haciendo una agradable ruta en bici por el casco histórico y por el entorno del municipio. Yo la verdad que estaba cansado cuando lo terminé pero me lo he pasado bien porque estaba con mis amigos, con mi familia y tal. Un día perfecto en compañía de los amigos, de familiares, ideal para repetir todos los años. Pues la verdad que muy bien también, igual que ha dicho mi hermano, he estado con mis amigos y con mi familia y lo hemos pasado muy bien. Sí, sí, el corto, el corto, es que era muy duro para nosotros, nos hemos hecho el largo y la verdad fantástico, ha sido una experiencia muy bonita. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, que participó en el recorrido, quiso destacar el éxito de convocatoria de esta jornada. Una participación que según la primera edil ha puesto de manifiesto la afición que existe en el municipio por el deporte de las dos ruedas. Y hay muchísima afición al ciclismo y bueno, el ayuntamiento no puede hacer otra cosa sino que apoyar ese tipo de deporte en el que participa tanta gente. Y días como hoy, que al final, este Día del Pedal es un día familiar en el que participan más mayores, más pequeños, al final lo que hacen es motivar a estos amantes del ciclismo a seguir participando y a sumarse a ese club que hace ese trabajo tan importante en nuestro municipio. También los más pequeños de la casa disfrutaron de este Día del Pedal. El Club Algarvía fue un año más el encargado de gestionar la yincana infantil dispuesta en el exterior del polideportivo. Todos los que la recorrieron, algunos varias veces, recibieron una medalla conmemorativa. Nosotros organizamos un poquito lo que es la yincana, aparte de, como os ha comentado, el tema de la cabeza de la carrera y la cola de la carrera, más o menos que vaya todo el mundo agrupado. Y después aquí organizamos lo que es la yincana, que a los niños les gusta mucho cuando vienen, hacen un poquito el circuito y disfrutan mucho, sobre todo los más pequeñitos, claro. La jornada culminó con el tradicional sorteo de regalos entre los participantes, maillots, zapatillas con calas, chándalos y hasta cuatro bicicletas. Previamente, y como viene siendo habitual, la alcaldesa de Alaurín, Toñil Edesma, entregó un ramo de flores a Antonia Bravo, hermana de Pepe Bravo, vecino del municipio, al que se rinde homenaje con una jornada deportiva que desde hace años se ha convertido en una de las más exitosas de cuantas organiza la Concejalía de Deporte. La Plaza de la Legión ha sido el escenario en el que se ha conmemorado el Día del Pueblo Gitano un año más. El jueves fueron los más pequeños los que celebraron esta importante fecha con una yincana y el viernes se procedió a la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación Los Corales en el que se reivindicó la lucha de esta etnia por conseguir una igualdad real. El Pueblo Gitano ha sido el protagonista estos días en Alaurín y es que el día 8 fue su día internacional. Al coincidir con Semana Santa ha sido esta pasada semana cuando se ha conmemorado. El jueves la Plaza de la Legión acogió una yincana para los más pequeños organizada por los monitores que recientemente han reforzado su formación en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es una buena muestra porque la verdad es que han preparado una iniciativa muy interesante en el que además están apostando por la integración de distintos colectivos y se están trabajando distintos principios que están totalmente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible tal y como hemos ido trabajando. Con el objetivo de que los niños y jóvenes se divirtieran en esta celebración, la yincana contó con múltiples y variadas estaciones. Hemos hecho diferentes actividades de yincana, por ejemplo, bailar, tirar los bolos y hacer actividades que están muy chulas. A mí la que me ha gustado más ha sido lo de tirar los bolos y me ha gustado mucho la actividad que han hecho los profesores. Esta divertida tarde terminó con una entrega de diplomas para todos los participantes. Y el viernes, en un acto organizado por la Asociación Los Corales de Laurín el Grande, se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en el que se hablaba de la evolución de esta etnia en la sociedad gracias a su incansable lucha. Cada vez más instituciones y personas se suman año a año a esta celebración en un gesto simbólico de reconocimiento a una identidad cultural y a una historia y cultura apenas conocida. Una historia de resistencia, marcada por las persecuciones, el rechazo y la discriminación. Nuestro recuerdo siempre en este día a las víctimas que a lo largo de la historia no pudieron convivir el orgullo de pertenecer al pueblo gitano en libertad. Igualmente reivindicaron las situaciones de injusticia y discriminación que a día de hoy siguen sufriendo y pusieron de manifiesto las cosas tan valiosas que aportan a la sociedad. El pueblo gitano es parte fundamental de la cultura española. Sin él no se entendería del mismo modo la gastronomía, la música, el baile, la lengua, la pintura. Oficios como la herrería, la venta de antigüedades o el trato del ganado tiene la huella del pueblo gitano. En este sencillo pero emotivo acto los asistentes disfrutaron además de la proyección de un vídeo que acababa con el himno del pueblo gitano, el yelen yelen y cláveles rojos para todos. Por si fuera poco es el título del que por el momento es el último libro de Luis Martínez al que todo el mundo en la Laura Inglaterra conoce como Luis el Maestro. El pasado viernes se presentaba en la Biblioteca Municipal este libro de relatos y vivencias en un acto que contó con la participación de distintos amigos además de la alcaldesa del municipio. Del refrán no hay dos sin tres pasamos al no hay quinto malo. Luis Martínez Balcabado presentó el pasado viernes en la Biblioteca Municipal el que es nada más y nada menos que su quinto libro. Bajo el título Por si fuera poco el autor nos presenta una serie de relatos sobre sus vivencias, sobre sus experiencias a lo largo de los años, historias reales que despertarán sentimientos de todo tipo entre los lectores. A cada uno nos pulsa una sensación, lo mismo alguien se encuentra algo que estaba buscando, lo mismo se encuentra algo que ella tiene, lo mismo, no sé, como lector de mi propio libro soy bastante malo. Este título fue regalado por un amigo que pensó que después de cuatro libros debía caber alguno más y esto era, por si fuera poco, uno más y aquí está el quinto. El concejal de Cultura Francisco Burgos ejerció de maestro de ceremonias de un acto en el que el análisis del libro por parte de amigos y amigas de Luis se intercaló con la interpretación de varias piezas musicales al piano. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, que también asistió a la presentación, animó a vecinas y vecinos a leer este libro al que definió como un rinconcito lleno de experiencias y vivencias donde poder refugiarse. Cuando uno lee el libro de Luis, por si fuera poco, pues ve cómo ve Luis las cosas y es algo muy interesante y muy curioso, pero sobre todo cuando se lee el libro se ve la dimensión humana de este gran hombre, Luis el maestro. Aunque por si fuera poco acaba de ver la luz, Luis Martínez ha afirmado que ya tiene material para preparar un siguiente trabajo, aunque habrá que esperar al menos dos o tres años para poder leerlo. Y es que, como dice el propio Luis con tono humorístico, él no hace libros como churros, aunque sí como rosquillas. El pasado sábado el Partido Popular dio a conocer en el Teatro Municipal el equipo de personas que conforman la lista de su candidatura de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Una lista con algunas caras nuevas que con el lema, Sí, me gusta Laurín, se presentaron ante los asistentes. El Teatro Municipal Antonio Gala acogió el pasado sábado la presentación de la candidatura del Partido Popular para las elecciones del 28 de mayo. Una lista compuesta por 25 personas que quieren comprometerse con el partido y con sus proyectos para la localidad bajo el lema, Sí, me gusta a Laurín. La presentación comenzó con las palabras del candidato que va cerrando la lista, Francisco Burgos. A partir de ahí se dieron a conocer al resto de compañeros que la conforman. En el número 24, Chari Escobar. En el 23, Francisco José Pérez. En el 22, María Rosa Morales. En el 21, Jessica Montoya. Javier Conejo se presenta en el número 20. Carmen Brescia en el 19. Andrés Guerrero en el 18. María Inmaculada Fernández en el 17. Marta Rueda en el 16. Juan Antonio Rueda en el 15. En el número 14, Juan Manuel Albarracín. En el 13, María José Valero. En el 12, Marcos Manzanares. En el 11, María Laura del Mármol. En el 10, José Antonio Angulo. En el 9, Mireia Rueda. En el 8, Víctor Manuel Vázquez. En el 7, Juan Manuel Aragón. En el 6, María Gracia Bravo. En el 5, Javier Candela Ortiz. En el 4, Víctor Romero. En el 3, Belén Vera. Y en el 2, Jesús Rueda. Una lista que, como pueden ver, cuenta con caras nuevas. En este equipo existe una política de juventud muy participativa, desde el deporte, desde la formación, desde la educación. Y teniendo siempre muy presente a la juventud. De forma transversal. Algo que me resulta muy ilusionante y que me ha animado a formar parte de este gran equipo. Yo soy de Villafranco del Guadalhorce. Y mis padres son fundadores desde sus comienzos. Ellos y nosotros hemos visto todas las inquietudes que han tenido hacia Villafranco. Y se han visto reflejadas en este grupo. Llegué a Laurina el Grande hace 20 años. Y, desde luego, he vivido la gran transformación que ha surgido en el pueblo desde aquel entonces hasta el día de hoy. Tengo que deciros que, como vecina, me he sentido parte de ello. ¿Por qué? Porque es un equipo que sabe oír. Que sabe oír a los conciudadanos. Que sabe entender las necesidades, proyectarlas y llevarlas a cabo. Para tener una Laurin mejor cada vez. Avanzando sin parar. El agua, por el tema de la sequía. La biodiversidad, tanto la fauna como la flora. El reciclaje. Las nuevas formas de energía. Y, no menos importante, el cambio climático. Todos estos retos, hemos visto que este equipo de gobierno, a día de hoy y en todos los días anteriores, a lo largo de la legislatura, han estado muy pendientes en el término municipal de Laurin el Grande. Por ello, vengo a intentar contribuir en la medida de lo posible con todas mis ganas, mi compromiso y mi total ilusión. Igualmente, la lista cuenta con personas que ya formaron parte de ella en la anterior candidatura. Queremos un Laurin el Grande integrado, sostenible y solidario. Una ciudad abierta al mundo, amable, calurosa y hospitalaria, emprendedora y valiente. Orgullosa de su pasado y de su presente, de su patrimonio, de sus tradiciones y su cultura. Las políticas de las personas, las políticas para las personas. Una prioridad para una alcaldesa que gobierna con corazón, humildad, respeto y verdad. Sí, me gusta a Laurin. A Laurin el Grande, en la actualidad, es un municipio que es demandado y es demandado en muchos aspectos. En el aspecto industrial, en el aspecto de vivienda, en el ámbito turístico y, por tanto, tenemos unas grandes oportunidades por delante que, por supuesto, no vamos a desaprovechar. Y por ello, estamos todos aquí, todos los que creemos en a Laurin, creemos en su potencial y creemos que esta opción es la mejor para seguir consiguiendo esos grandes proyectos para nuestro municipio. Finalmente, Toñi Ledesma, candidata del PP, tomaba la palabra exponiendo los nuevos proyectos que quieren llevar a cabo en la localidad. Ese mirador aparcamiento en el centro, a continuación de la plaza de Calle Altillo. Una actuación ambiciosa e ilusionante, que revitalizaría toda esa zona, que dotaría el centro de más aparcamientos y permitiría calles más accesibles y en las que todos pudiésemos disfrutar más y mejor. Destacar la ampliación o ensanche de casco, que abarcará la franja de terreno que va desde las huertas bajas hasta la variante norte, lo que todos conocemos como Salmerón, que permitirá distintas circunvalaciones, mejorando el acceso al casco histórico o al centro histórico de nuestro municipio. Igualmente, quieren impulsar definitivamente el Parque del Centro o Parque de la Calle Cruz, que pretende revitalizar el casco histórico y fomentar la construcción de viviendas, así como un nuevo plan de ordenación urbana. Un futuro prometedor y una candidatura preparada para afrontar estos retos industriales, comerciales, sociales, culturales, medioambientales y urbanísticos. Ilusión, preparación, formación, juventud, compromiso, fuerza y experiencia demostrada. Amigos, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. A Laurín tiene aún muchas posibilidades, grandes retos por delante. No hay nada, por difícil que sea, que no podamos hacerlo juntos. Por eso, contamos con vuestra confianza y con vuestro apoyo. Nuestro compromiso firme y sincero con a Laurín lo tenéis. Y el objetivo es común. Sí, nos gusta a Laurín. Muchísimas gracias de corazón. De esta manera, el PP de a Laurín el Grande daba a conocer su lista de cara a las elecciones del mes de mayo. El Día de la Cruz de este año ya tiene cartel. Este fin de semana ha sido presentada la imagen que ilustra la festividad de gloria de la cofradía. Se trata de una composición con montaje digital realizada por el fotógrafo a Laurino Manuel González. El convento acogió el sábado el acto de presentación del cartel del Día de la Cruz 2023. Se trata de una composición elaborada por el fotógrafo a Laurino Manuel González, que muestra al señor de frente sobre un fondo verde de distintas modalidades. Para mí es un honor que la cofradía haya contado conmigo para el cartel anunciador de nuestra fiesta de gloria y darle las gracias. La elaboración, lo más complicado que puede tener el cartel es por la envergadura, por el tamaño del señor del convento, pero la verdad que también lo he disfrutado mucho. El acto fue conducido por el hermano Álvaro Amores y el cartel fue anunciado por el vicesecretario de la cofradía, Juan Jesús Escalona. Aquí podéis ver esta obra, esta maravillosa fotografía que nos ha preparado nuestro amigo Manuel González Guerrero para el disfrute de todos los hermanos de arriba y el pueblo en general. Fue una decisión que creo que ha tomado la Junta de Gobierno a bien, basándose en la calidad fotográfica que tiene toda su fotografía, obras que la cofradía utiliza bien para infinidad de recursos que necesitamos, ya sea cuadros de reconocimiento, estampitas que se reparten entre todo el pueblo de Laurín, agradecimientos y un largo etcétera, que la cofradía siempre tiende a tirar de sus fotografías y éste era su año. El Consejo de Redacción de la Publicación Cofra de Cruz y Gloria también daba a conocer en este acto su nueva edición, la número 14. Los colaboradores que participan por primera vez, así como los patrocinadores, recibieron ejemplares de lujo. Entre sus contenidos, la actuación de la Pepa en la Semana Santa de Granada, cartas del Pater Fray Rubén o el 25 aniversario de la Banda de la Santa Veracruz. Desde la cofradía se invita ya a los vecinos a prepararse para el Día de la Cruz. Justamente hoy es el primer día que ya podemos deleitarnos con nuestro señor del convento, con nuestro color verde y dirigirnos y encaminarnos a este nuevo 3 de mayo, a esta gran fiesta del Día de la Cruz que tanto anhelamos los cofrades de arriba y que lo que nos queda a partir de ahora es nada más que disfrutarlo. A la espera de la publicación del programa de actos, este jueves 20 la cofradía celebra su cabildo de hermanos por el Día de la Cruz. Y ahora vamos con la crónica deportiva del fin de semana de fútbol y de baloncesto. Satisfacción entre los de Antonio Becerra por la victoria del sábado en casa, pero no tanta entre los de Hugo Díez tras el empate de ayer domingo. 83 a 72 terminó el encuentro que midió al club baloncesto Alaurín el Grande frente a la Asociación Deportiva Almayate. Los Alaurinos mantienen el liderato de la tabla en la que juegan 10 equipos de la provincia, con 26 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, el Basket for Life Rincón de la Victoria. Esta semana se desplazan para enfrentarse a El Palo, en la que será la jornada 7 de esta segunda fase de la Liga. Del viaje ayer a Tarfe en Granada, el Alaurino se ha traído un punto. Empate a 1, con tanto de Víctor rueda de penalti en el minuto 17. El Becano baja un puesto hasta el sexto, empatado a puntos con el séptimo clasificado, el San Pedro. La pugna por las plazas que dan acceso a la Copa de Andalucía se aprieta. Este próximo domingo 23 si juegan en casa. Será contra el Vilches. Los guirnenses ocupan actualmente el puesto número 15, penúltimo de la tabla. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Mañana la jornada será prácticamente idéntica a la de hoy, con cielos despejados. La máxima será algo más baja que la media de la semana pasada. Se quedará en 22 grados, amanecerá con 12 y anochecerá con 17. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como cada día, les enseñamos algunas de las imágenes que ustedes nos han hecho llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las que hemos elegido para hoy. ¡Gracias! 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 Y los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en El Informático. Más de 550 vecinos de todas las edades participan en el Día del Pedal Memorial Pepe Bravo. Dos recorridos, una gincana infantil y el sorteo de regalos conformaron el programa de una jornada que ha cumplido su vigésimo primera edición. El Día Internacional del Pueblo Gitano, conmemorado en la localidad con actividades para los más pequeños y la lectura de un manifiesto por parte de la Asociación Los Corales. La Biblioteca Municipal acoge la presentación del quinto libro de Luis Martínez, Luis el Maestro. Por si fuera poco, es el título del último trabajo por el momento de este ilustre vecino de Alaurín el Grande. El PP presenta a los miembros que componen la lista con la que concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo en Alaurín el Grande. El acto fue el sábado en el teatro. La Cofradía de la Santa Veracruz presenta el cartel del Día de la Cruz 2023. Se trata de una composición del fotógrafo alaurino Manuel González. Y en deportes, el Alaurino empató a uno en Atarfe, mientras que el club de baloncesto mantiene el liderato tras vencer en casa al Almayate. Eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Ahora se quedan con imágenes del Día del Pedal, celebrado ayer en Alaurín el Grande. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!